En tus brazos quiero estar vida mía, en tus brazos que son toda mi locura Que me beses con la más grande pasión, y de tus besos me dejes la dulzura Que me beses con la más grande pasión, y de tus besos me dejes la dulzura Yo no podría vivir sin tu cariño, porque te quiero con todo el corazón Si tú me dejas te juro que me muero, porque tú eres la dueña de mi amor En tus brazos quiero estar vida mía, en tus brazos que son toda mi locura Que me beses con la más grande pasión, y de tus besos me dejes la dulzura Que me beses con la más grande pasión, y de tus besos me dejes la dulzura Yo no podría vivir sin tu cariño, porque te quiero con todo el corazón Si tú me dejas te juro que me muero, porque tú eres la dueña de mi amor Si tú me dejas te juro que me muero, porque tú eres la dueña de mi amor